Hola mis plebsi seguidores amantes del Moesit, hoy haremos una reseña de una película animada curiosa llamada el zorro ladrón. Esta es de España y fue estrenada en 2009. La trama va de Barriola, un zorro quien vive en una montaña cerca de Aizcorre, una comunidad dedicada al carbone que tiene que enfrentarse a que una gallina se enamore de él y en los intereses corruptos del alcalde de Segura, quien quiere desalojar a los mineros de la zona. Es un poco complicada, pero no me importa porque es una cinta de animación de mi hermosa y bella España totalmente europea, y por eso le voy a dar un 10 de 10. No mamen, ¿cómo ese pendejo loco muerto de hambre se atrevió a entrar a mi casa? No estoy seguro, te juro que por shock no risqué la puerta de al frente estaba cerrada. Ya dejen de gritar, mejor ya lo saco con mi magia. Hola chicos, chicas, gente no binaria, animales, marcianos y demás cibernautas del YouTube. Hoy estoy de regreso con otro video para la segunda ronda del torneo Lagers 2. Esta vez, haré una reseña barra rave de una cinta animada de otro mundo, con pistas de uno de los duos musicales más grandes de la historia del electropop y Fred Chaus. Esta película se llama Interstellar 5555. The Story of the Secret Star System simplemente Interstellar Fulfide. Es una película animada de ciencia ficción franco-japonesa que fue dirigida por el fallecido Leiji Matsumoto, creador de Capitán Arlock, y Kazuyo Sata Kenouchi, estrenada en el 2003. Esta fue producida y musicalizada por el ahora disuelto duo francés Daft Punk, usando su álbum Discovery como banda sonora de la película, y con una animación de parte del reconocido estudio japonés Tony Animation, los mismos detrás de icónicos animes como Los Caballeros del Zodíaco, One Piece, Sailor Moon y Dragon Ball Z, entre otras obras más, la cual no contiene ningún solo diálogo, al más puro estilo del cine mudo, pero con unos cuantos efectos de sonido para ambientar, que dura 68 minutos. Ya que les comenté un poco de los datos técnicos de la cinta, les resumiré de qué va, aunque eso sí, no quiero darles un spoiler del final. Y eso lo explicaré más o menos adelante. La película trata sobre el secuestro de una banda de electropop intergaláctico, integrados por Arpeggios, Baril, Octav y Estela. Quienes son humanoides de piel azul, por parte de un avaricioso y malvado empresario llamado Earl de Darkwood que los convierte en humanos, los envían a la Tierra y los explotan, con empleados de Nostrad Kaka, para que sean número uno en todas las listas de la radio, ahora siendo de Crescendols, o como los llamo los pibes Coca-Coleros. Pero en ese instante, un piloto espacial llamado Sheep, quien está perdidamente enamorado de Estela, y que desea sabrosearla así bien insano, se entera de la noticia y va por ellos, pero tiene un aterrizaje de la mierda y queda inconsciente. Cuando llega a la Tierra, ve lo que está pasando y queda como, por lo que se le ocurre un maravilloso y archirequete recontra chingón plan, ir al super concierto conglomerado de gente con orquesta incluida, y liberar a todos, bueno, casi todos, de unos lentes de control mental, pero justo cuando intentan salvar Estela, el don viejito culero los descubren, se suben a una camioneta, comenzando una persecución chida lo jetea y se van a la puritita Ñonga, ya que pasa y resulta que Chip se lastima en el proceso, dejándola solita. Ahora que solo queda ella, aún bajo el control del hijo de la Yoko Ono de Daru, va como representante de su banda a unas premiaciones hasta que Barley se cuela y logran liberarla. Ganamos décimos todos y ella huye con ellos en un taxi. Van a un depósito para ver cómo está nuestro censor al piloto espacial, pero está tan hecho mierda que, en su último aliento, le declara su amor a Estela y antes de irse a ver Amy Winehouse, les revela que son extraterrestres. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pipipipipi decimos todos. Y al día siguiente, todos se van de la ciudad en una camioneta bien perrona, y van a una colina bien bonita para hacerle el santo sepulcro a su sexy salvador. Y esto motiva a nuestros héroes a ver qué pedo con su pasado, así que se van a la casucha del vejete, y de allí, se enteran de las negras y verdaderas intenciones de su maligno manager, ya que quiere sacrificarlos para obtener 5555 discos y así obtener... Bueno, ahora que Melody explicó la trama de esta particular película, ahora vamos a dejarlos con lo que todos quieren ver, escenas de desnudos, en realidad, quise decir que veamos lo que Melody opina de la peli o como ella misma dice. Desde que descubrí esta cinta por el 2018-2019, por un video de Josimitsu Kaleon sobre películas animadas bizarras y perturbadoras, siempre me llamó la atención de forma personal, hasta que la vi finalmente en el 2020, y puedo decirles que es una joya de culto. La película presenta una historia que suena bastante bizarra para muchos, donde un humano secuestra a unos extraterrestres, para luego, ser rescatados posteriormente a la mitad de la cinta, aunque sin lograrlo del todo, pero con un final del cual solo diré que es satisfactorio, pero que es a la vez algo, confuso y extraño. La animación es bastante buena para la época, incluso para la actual, y el diseño de los personajes, aunque reciclado parcialmente de obras anteriores de Leiji, es tan genial para su estilo, sabiendo que vino de uno de los mangakas más grandes de la historia, sumándole obviamente con la pegadiza música de Dark Punk que acompaña esta aventura intergaláptica, inspirada en el sueño de la infancia de Tomás y Guy Manuel, que te atrapa de principio a fin, y que no necesito ni un solo diálogo para hacer una gran película. Ah, por cierto, ¿se acuerda que no pensaba contar el final de la película? Pues es porque quiero que la vean por su propia cuenta. De verdad, se van a sorprender y les encantará. No por nada es de las mejores películas basadas en un álbum musical, junto a The Wall. Si supiera cómo puntear esta película, yo diría que un 9, 5, de 10. Es una cinta que tienes que ver, si te gustan las películas basadas en álbum musicales o música en general. Pero antes de terminar este video, les diré unas cuantas curiosidades, solo para rellenar. Número 1. La película empezó su producción en octubre de 2000, y que esta fue algo complicada, debido a que Tomás Van Galter y Guy Manuel de Jomen Tristo, entonces, integrantes de Dark Punk, tuvieron que viajar mensualmente a Tokio, Japón. Mientras Toy realizaba los guiones gráficos del proyecto y avanzaba con la animación. Siendo que, en total, fueron 28 meses de viajes, o sea, 2 años, para la afinación de detalles con esta colaboración. Aunque eso sí, recibieron ayuda de Kamiyuki Spike Tsuhiyama, un amigo del ex dueto, quien era el único que hablaba japonés e inglés, para garantizar la comunicación y traducciones para esta cinta. Número 2. La cinta al terminar su producción, fue proyectado por primera vez en la edición 56 del Festival de Cine de Cannes, bajo el nombre de The Animated House Musical. Número 3. Se especula por algunas personas, que esta película es una crítica a la propia industria musical, y como las disqueras explotan a sus artistas. Número 4. La banda de nuestros queridos pitufos, Shippuden Espaciales se llama igual que el quinto track del álbum. Ya, como pequeño dato adicional, hace dos años, se podía comprar artículos relacionados a esta banda ficticia en la plataforma Etsy. Y número 5 y final. Hay una gran variedad de Kamiyuki bastante curiosos, entre estos, Mozart, Jimi Hendrix, Janis Joplin, el guitarrista de Led Zeppelin, Jimmy Page, y algunos más. Por supuesto, el propio de Adpank también aparecen en la película, en específico, la parte de High Life. Así que eso es todo por hoy, espero, que les haya encantado esta reseña de esta gran película. Suscríbanse, comenten y activen la campanita para más videos geniales, así que nos vemos y tengan un buen día, tarde o noche. ¡Suscríbete al canal!